Estos son los titulares de hoy. Seremi de Educación se refirió a los resultados de la prueba CINCE. Senadoras Órdenes y Proboste criticaron marginación de Aysén y Atacama de Programa Nacional de Salud Guatitas de Delantal. Positivos resultados tuvo simulacro de accidente aéreo en Balmaceda. Aysén. 22. La noticia en imagen. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo. Día viernes ya 17 de mayo de este año 2019. Fin de semana merecido descanso también para muchos. Bien, comenzamos de inmediato entonces a revisar informaciones contándoles que el Seremi de Educación de la región de Aysén dio a conocer los resultados de la prueba CINCE. Sí, efectivamente. Nosotros estuvimos en el día de ayer en Puerto Aysén, en el Colegio de Radio Azul, informando a los directores y sostenedores del sector municipal, donde se pidieron una escuela municipal, informar de estos resultados regionales. Tenemos, cierto, una gran sorpresa de que en lectura, cierto, porque valga la pena recordar de que se hizo la prueba CINCE en lectura, en matemática y en ciencia. En ciencia, en el caso, en segundo medio y sexto año básico. Solamente lectura y matemática en cuarto. Pero en lo que es lectura, subimos siete puntos, que es lo que es significativo. Es decir, tuvimos al final, después de tantos años, cierto, un repunte. Pero en matemática, cierto, tenemos un desafío, tuvimos bajo en matemática. Por lo tanto, ahí hay un llamado, cierto, a trabajar fuertemente en aquello. En las demás asignaturas nos mantuvimos exactamente igual que haya pasado. En los mismos niveles prácticamente no hubo ningún movimiento. Lo que nos llama, cierto, a reflexionar en los colegios para trabajar fuertemente estas asignaturas. Cada colegio, cierto, recibió posteriormente, en forma individual, su resultado académico, que no es para un ranking, sino que es para, justamente, los colegios puedan conocer y ver las debilidades, ciertas fortalezas que tienen. Pero conjuntamente con aquello, no solamente se entregaron los resultados de aprendizaje, las asignaturas que estoy nombrando, sino que además en desarrollo personal y social. En esos niveles estamos, cierto, similares a los niveles nacionales, que están en setenta y tantos por ciento, setenta y cuatro por ciento. Nosotros estamos en un setenta, que cuatro puntos no es muy significativo, pero en esos niveles estamos bien. Esto es muy importante porque permite a los colegios conocer estos aspectos como autoestima, por ejemplo, valoración, participación ciudadana, y lo que nos permite, cierto, conocer esa parte integral para ir también en esa mejora. Por lo tanto, el desafío sigue permanente en la educación, que es algo que es una constante en nuestro sector. Ahí, en cada colegio, cierto, tiene que ver cómo estuvo, cierto, el año anterior y cómo está este año, pero a efecto de la mejora, cierto. La idea es que, más allá de los puntajes, cierto, es lograr ver, cierto, analizar los niveles de logro, de aprendizaje que tienen, cierto, la asignatura y los alumnos en particular. Es decir, hubo o no más aprendizaje internamente, en forma individual, porque esto es una media, cierto, no es un desempeño individual. O sea, perdón, es individual en el sentido de realizarlo internamente. Bueno, los colegios, cierto, tienen que hacer este trabajo, cierto, técnicamente, primero que nada, cierto, al interior de la comunidad educativa, y cuando hablo de comunidad educativa, no solamente me refiero a los docentes, sino también tienen que conocer los padres y apoderados. ¿Para qué? Para que en conjunto, porque la educación es una tarea compartida, escuela, cierto, Estado, ministerio, pero también los padres y apoderados. O sea, aquí tienen mucho que decir, pero no para hacer una autocrítica negativa, sino todo lo contrario, para ir en mejora de aquello que se debe mejorar. Y cada colegio tiene diferencias unos con otros. Por lo tanto, aquí no podemos nosotros hablar de comparaciones. ¿Cómo se compara un colegio? Consigo mismo, respecto a su resultado anterior, y también con otros colegios similares en el aspecto socioeconómico, cultural, etc. Senadoras, órdenes y proboste criticaron la marginación de Aysén y también de Atacama en el Programa Nacional de Salud Guatitas de Delantal. Yo me he entrevistado en mi región, en más de una oportunidad, porque esto se está viendo directamente a través de las redes asistenciales, el Servicio de Salud Aysén, el director del Hospital Regional de Aysén, y por eso quiero insistir, en una región donde este tipo de cirugía se han hecho cientos y ahora se nos dice que no es viable, por eso el tema de que exista o no un especialista me parece que es insuficiente y que esta omisión se deba a un error eventualmente de tipeo en la minuta creo que no es una respuesta que deje satisfecho, en el caso nuestro, a la organización Guatita de Delantal y a mí como representante de la región de Aysén. Y por lo tanto nosotros queremos, en primer lugar, pedirle explicaciones al Ministerio de Salud por qué excluye a dos regiones. No ha sido grato para las mujeres abrir el diario y ver que fueron excluidas aquellas que vivían en la región de Atacama o en la región de Aysén. Y tampoco ha sido grata para las dirigentes de esta agrupación verse excluidas de un proceso que ellas iniciaron y en donde son ellas las que reciben permanentemente las dudas, las inquietudes, las preocupaciones de sus socias. Y hoy día ver este protocolo que, insisto, excluye a la organización Guatita de Delantal en donde muchos de los temas que fueron acordados en la ley de presupuesto no están siendo incorporados. Y creo que acá la responsabilidad la tiene el Ejecutivo. La minuta la deriva en ellos. El protocolo obviamente lo tienen que definir especialistas para ver cuál es el perfil de los usuarios y usuarias porque es una intervención compleja. Pero lo que queremos es una respuesta concreta del gobierno y del Ministerio de Salud respecto de cómo se corrige esta situación. La Intendenta en el día de hoy estuvo presente en reunión de Consejo Municipal para dar a conocer cartera de inversión pública. Sí, hemos venido con parte del gabinete por un trabajo conjunto que estamos haciendo desde que asumimos el año pasado como gobierno del presidente Sebastián Piñera junto a los distintos municipios. Y en especial la comuna de Icen que es la segunda más grande de nuestra región en términos poblacionales y de desarrollo también. Y también una comuna que se ha visto afectada por diferentes problemas que atañen y que se sienten en la ciudadanía como tiene que ver con el empleo. En ese sentido destacar el trabajo que ha hecho el municipio respecto de levantar las iniciativas de presentarnos sus inquietudes tanto el alcalde como su equipo de profesionales y el Consejo Municipal de manera de poder ir viendo cómo como gobierno vamos dando respuesta en lo que a nosotros nos compete la inversión pública que permita dar confianzas y certezas como también las condiciones para poder fomentar la inversión privada. Nosotros no hacemos inversión privada como Estado pero sí tenemos que mejorar caminos, mejorar conectividad mejorar las condiciones de vivienda, mejorar las condiciones de alumbrado de alcantarillado, de agua potable que son estructura basal para que pueda venir la inversión privada pero también promover aquellas iniciativas que dan trabajo que es lo que nuestra gente necesita. Y en ese sentido en un esfuerzo y lo estamos socializando hoy día con los concejales y el equipo técnico me voy a ayudar un poquitito con mi ayuda de memoria hoy día nosotros podemos identificar claramente que aprobadas para la comuna e identificadas tenemos más de 101 iniciativas de inversión las cuales suman casi 59 mil millones de pesos de esos nosotros tenemos tanto con financiamiento FNDR como sectorial 83 iniciativas que cuentan con financiamiento y que suman más de 35 mil millones de pesos de los cuales tenemos alrededor de 5 mil en ejecución o 4 mil y fracción y nos quedan más de 31 mil millones de pesos que están en sus diferentes fases ya sea proyectos aprobados con elaboración de bases para licitar otros en licitación, otros en proceso de adjudicación, etc. lo que significa que como gobierno efectivamente estamos viendo la forma de respaldar unas necesidades comunales pero también la gestión que se hace a nivel comuna pensando en el bienestar de nuestros vecinos. Bueno, primero que nada nosotros anunciamos satisfacción de poder evidenciar y por cierto ser notificado de que la suma total de proyectos de aquí a 4 años al menos es una cantidad cercana a los 60 mil millones de pesos cifra que se va ampliando en la medida que o se va a ampliar en la medida que se vayan aprobando otras iniciativas que están en distintas fases de postulación ahora estos 60 mil millones de pesos habla de proyectos y de inversiones que se están materializando al día de hoy, otras que se van a materializar a mediano plazo y finalmente otro grupo que dentro de estos 4 años y dentro del plan de gobierno tienen compromiso de financiamiento son iniciativas que impactan en el día de hoy en dar respuesta inmediata a la necesidad de trabajo que es evidente en la comuna pero por otro lado también que planifican y diseñan la estructura de una mejor ciudad proyectos que están destinados a dotarla de agua potable electricidad en otros sectores mejores vías de acceso proyectos que apuntan a mejorar la conectividad con la comuna ya sea allá en Caleta Andrade o en otros sectores lo que habla del interés del gobierno por dar respuesta a las amplias necesidades que tiene Aysén la verdad es que yo esperaba un programa de esto porque no tenemos nada lo único que tenemos son empresas que están quebradas otras están cerrando por diversos motivos y lo que si estamos cierto es que tenemos una cantidad de cesantes impresionantes y que de repente no tienen oficio que es lo peor y tampoco tienen colocación no hay donde ir a trabajar entonces muchos van a tener que inmigrar ya lo están haciendo en el caso nuestro allá que vibrábamos con la minería con las pisciculturas hoy día ya no existen entonces se nos está poniendo difícil y yo creo que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas que es utilizando el CENSE que es el que tiene plata el que puede hacer las capacitaciones pero con capacitaciones que realmente generen recursos como lo dije aquí porque estamos acostumbrados a la cestería por ejemplo de repente a hacer gastronomía si no tenemos trabajo ¿qué vamos a cocinar si no tenemos comida? entonces yo creo que la mano va por otro lado de hacer, no sé, técnicos en obras gruesas soldadura, gaftería instalador eléctrico, domiciliario qué sé yo hay tantas iniciativas hormigón que nadie sabe hacer de repente un radier o colocar una cerámica y esos trabajos se están dando todos los días entonces cuando trabajamos con cestería le enseñamos la persona tiene que trabajar un mes para hacer un canasto y después lo vende en 10.000 pesos porque tiene que competir además con los productos chinos entonces yo creo que tenemos que cambiar el switch y empezar a pensar qué es lo que se necesita en la comunidad y en base a eso hacer las capacitaciones y buscar recursos si no tienen código hay que buscar qué empresas pueden financiar así como estábamos enviando cobre a Venezuela no sé dónde no, a Francia, perdón podríamos utilizar esos fondos para apoyar estas iniciativas que es donde falta trabajo entonces yo veo que se puede pero hay que tener la voluntad positivo resultado tuvo simulacro de accidente aéreo en Balmaceda hoy día se ha realizado el ejercicio simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de Balmaceda con todas las instituciones no solamente respondedores del ABC sino que también en la segunda etapa que es la contención de víctimas y de personas de familiares a través de la Seremia de Salud con el equipo de apoyo psicológico como también la tercera etapa que es reconocimiento y atención de fallecidos es decir todas las situaciones de emergencia que se pueden derivar del aeropuerto del accidente aéreo se tomaron en esta oportunidad con un comité de operaciones de emergencia encabezado por el gobernador de la provincia de Coyhaique con todas las instituciones general de carabineros y nos ha permitido también evaluar y sacar lecciones aprendidas para seguir avanzando en un plan de mejora de lo que puede ser una situación de emergencia de estas características en el aeródromo de Balmaceda estamos muy contentos de haber participado con los distintos servicios públicos involucrados en este simulacro de emergencia de un siniestro aéreo creo que se realizó con mucho profesionalismo y seriedad y nos prepara frente a eventos que nunca estamos exentos la realidad nos puede parar en momentos difíciles y para eso estar preparado y que todas las instituciones públicas estén debidamente coordinadas creo que es fundamental y creo que el ejercicio repito se realizó con mucho profesionalismo y seriedad estamos acá ya hemos finalizado este simulacro de accidente aéreo en Balmaceda instancia en la que participamos que lidera el COE fue una actividad bastante satisfactoria si lo resumimos un poco en lo que fue este simulacro fue un accidente aéreo literalmente de un avión que iba hacia Santiago con escala en Puerto Montt y que se accidenta al despegue para resumir un poco lo que fue este simulacro se trató efectivamente de un despegue con un accidente aéreo en el cual involucra 31 víctimas de las cuales hubo 7 de gravedad hubo alrededor de 10 de mediana gravedad y el resto era pacientes de la categoría verde que se le llama o prácticamente sin riesgo ante esta eventualidad de acuerdo al simulacro se lograron derivar 7 pacientes en estado crítico 2 vía aérea y 1 por ambulancia de avanzada y el resto fue derivado en ambulancias de la red pero también del intersector y entre ellos ambulancias privadas y ambulancias de mutualidades este simulacro la verdad es que tuvo bastantes ventajas y oportunidades principalmente que nos brindó y tiene que ver con que hoy día fue un día bastante particular bien especial un día de neblina que en algún momento no permitió de manera simulada verdad la llegada de los helicópteros por ejemplo para poder evacuar a estos pacientes graves se abrió una ventanita con lo cual pudimos evacuar estos pacientes graves a la localidad de Coyhaique en el ámbito de salud mental tuvimos también la simulación ¿no es cierto? de la crisis no solamente de los familiares que estaban a la espera de sus pasajeros sino que también ¿no es cierto? de los pasajeros que no habían sido o no tenían lesiones de carácter más grave quienes en algún momento también perdieron el control y generaron estado de pánico y ahí ¿no es cierto? nuestro equipo de salud mental de la serie Miserboicén pudo generar ¿no es cierto? la articulación para poder brindarnos ¿no es cierto? un estado más de calma tanto a los pasajeros como a los pacientes bien revisamos el tiempo para mañana sábado A continuación en Canal 11 Televisión Aysén El Tiempo Condiciones climáticas para mañana en la región de Aysén Presenta Climo vive a la temperatura perfecta Súmate a la revolución en climatización y vive el invierno a la temperatura perfecta Conoce y cotiza en MicLimo.com Conoce y cotiza en MicLimo.com Conoce y cotiza en MicLimo.com Hemos presentado El Tiempo en Canal 11 Televisión Aysén, con el auspicio de Climo, vive la temperatura perfecta. Climo, la nueva forma de calefaccionar tu casa, que además te ayudará a descontaminar la ciudad, te permite controlar tus equipos desde cualquier parte gracias a la app Climo. Suscríbete a los planes mensuales desde los $27,490 y disfruta de un servicio todo incluido. Súmate a la revolución en climatización y vive el invierno a la temperatura perfecta. Nos despedimos, gracias por la sintonía, que esté muy bien, nos encontramos el próximo día lunes con más informaciones a través del Canal 11 TV Aysén. Con el auspicio de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado en Canal 11 Televisión Aysén, Hora 22, Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysén.cl.